Aunque sea la última vez, déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos te contarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás ¡Vamos, vamos, vamos arriba! ¡Sabi, sabi, sabi, sabi! ¡Chicas, una bulla! Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez Y por Dios regresa a mi lado, quieres vida de amor Venga aquí a mis brazos, te lo pido por favor Venga aquí a mis brazos, te lo pido por favor ¡Cumbia! Y esto es el grupo 5 No doy el punto para el punto para arriba ¡Sabi, sabi, 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 sabi! ¡Eva! ¡Cumbia! 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 Te requiero mi amor Para ti yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para ti yo quiero la vida Si tu amor solo es para mí Si tu amor solo es para mí